Es tan agradable ver la luz de la luz de nuevo. Hemos llegado al innerkeep. ¡Vamos! Bien, cuando tenemos una marca de la niña acabo de salir de las catacumbas. Y estamos buscando a Karjan. El tipo buscándole desde el principio del juego. Es el Big Boss supongo. Y espero que sea un gran combate. No te dejo que el Count salga. Antes de que intentes atraerlo, corte sus rutas de escape. Y cuidado, parece que sus mejores tropas están en patrón. No será fácil de descargar. Así que haz lo mejor para descargarlos. ¡Puera! 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 No es más fácil de descargarlo. No es más fácil de engancharlo. Por favor... ¡Hey! ¡El tazole ha sido identificado! ¡Uy! 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 ¡Surpe! ¡Sup! Un poco de ayuda se posicionó a la niña de otra manera. Empezamos al innerkeep. ¡Venga! ¡No se ve! ¡Puera! ¡Puera! ¡Pufo! ¡Puera! 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 ¿No se ve? ¡Puera! 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 Ah, me han descubierto, da igual Vamos a abrir la puerta Madre mía, como llueve Ahora Acabo de escuchar una puerta abriéndose Vale Empujando Push, push Vale No hay nada por aquí Oh ¿Y todo para volver aquí? ¿Y cómo cojones se supone que tengo que pasar por este guardia? Es que Prefiero utilizar una trampa ¿O la puedo pegar en la pared? O supongo que chocará con la pared Y dará a ver Esto es lo que quería Es algún tipo de trampa Muerto Recupero mi trampa y oculto el cadáver ¿Esto para qué coño es? Vale, para subir Por si no quiero pasar por la otra puerta Otro gatito Vamos allá Ya os digo, estoy intentando Hacer Wow, un franco Franco, tirador eliminado Estoy intentando conseguir hacer el juego bien Hay logros que no consigo Ya los haré seguramente al final del juego Puede que haga un vídeo en vivo Para hacer los logros Solamente los Lo que veis es que son los sellos Que me pone Sabotea el helicóptero sin que te descubran Aterrorizar a un guardia para disparar a un compañero Mata a tres guardias de élite Entonces No puedo llegar hasta allá arriba Por lo que veo Es un salto muy complicado Ya que el tío se ve Muy, muy Muy pesadete Por ahí es por donde vine Vale, vamos a distraer al tío Voy a distraerlo con una trampa Oh, mierda Me he pasado Venga, mata Anda Bueno, ya me han descubierto una vez Así que La próxima vez que me descubran Me lo voy a cargar Ven aquí, anda Ven aquí Que lo estás deseando No está mal haber distraído Os recuerdo que no puedo Me ha visto por el trueno Básicamente Por el rayo El relámpago Vale, puedo entrar por aquí Podría haber entrado por el techo también Etcétera A ver ¿Hay algún guardia? Parece que no Espera He visto algo ahí arriba Igual sí que podía llegar desde abajo Hola Hasta luego Abajo Vale Puedo seguir subiendo Me estoy saltando muchas cosas Creo yo Ah, la más para arriba Venga A ver Bueno, el mapa indica que tengo que llegar hasta allí O sea, que da igual por donde vaya Realmente Ok Ok, no quería hacer eso Quería utilizar esto Para romper eso No hay más guardias aquí Así que paso de esconderlo Lo que sí podía haber hecho Era trepar por aquí Para matarlo No está mal Vale A ver Ahora tengo que volver a bajar, ¿no? Hostia, otro franco A ver Estáte quietecito, anda Que estáis muy pesados los francotiradores A ver Hay un guardia ahí Voy a matarlo Guardia de élite Oh, que cabrón Había otro dentro Bah, da igual Vale, vale Tengo que ser más cuidadoso con eso Vale, estoy arriba Matar al francotirador Hostia Pero, ¿hace el combo? Bah, da igual Voy a dejar que me mate El otro que se cayó ahí abajo Ese quedó abajo el tío Ok Vale, hay un guardia Y el otro que no se entere Perfecto Estupendo Seguramente El guardia que acabo de matar Es el compañero que estaba aquí Y ahora este lo puedo matar con tranquilidad Oh, mierda Cabronazo Vale, se ha enterado porque he roto los cristales Ah, estoy siendo muy poco sigiloso Voy a intentar jugar mejor Vamos a ver Voy a intentar jugar mejor Venga Abasto, tío Es que soy súper bestia, macho Joder Espera, pero ¿por qué? ¿Por qué hace tanto? Es que no sé si se estaba corriendo No sé qué coño dice Que el tío me detectó a la primera Voy a ver qué hay por aquí primero Antes de... ¿Puedo matarle? Ah, le caigo por detrás y ya está Se acojonará su compañero Oh, un cadáver Oh, Dios mío Mi compañero está muerto Ah, está dando la alarma Sí, está dando la alarma Qué cabrón Muerte Lo bueno es que Hostia, ¿y hace otro? Hostia, por dar la alarma Qué cabrones Complicado contra tres Vale, a ver Vamos a hacerlo con cautela Un poco más de cautela De lo que llevo haciéndolo hasta ahora Vale, ahora el problema Son los truenos ¡Baja! Bendita sea ese puñetero guardia Vale Ahora va a revisar ahí A ver si ve algo sospechoso No sé si bajar En darle el encuentro Sí ¡Oh, venga! ¡Ya! ¡Estáte callado! ¡Hey! ¡Tengo un visual en el barco! Y me ha vuelto a ver Me encanta La verdad es que molan los combates La verdad es que tengo que ser súper rápido Porque me pegan un par de tiros Y estoy muerto No aguanto casi nada ¡Buah! Este tío tiene una armadura tremenda No hay manera de matarlo en combate Mira, mira Mira cómo se cubre Joder con el escudito Vale, a ver ¿Por dónde es el camino? Eso es lo primero Tengo que llegar hasta allí Podría llegar directamente Pero estoy aquí empeñado En bajar Y creo que bajar Significa Volver atrás Sí, porque Es el camino de vuelta Como veis Voy a ir por arriba Y ya está Me voy a quitar de lío Voy a ir por aquí también Vamos a echar un ojo Que seguramente hay algo Ah, vale Un gatito Bendito ninja Que no se muere por caídas Vale Todo tranquilo Todo muy tranquilo Ahí hay un guardia Vamos a abrir esto Oh Hay un gatito A ver Tiene que haber un desafío También en este mapa O sea que Hey, ¿qué fue eso? ¿Es algún tipo de trampa? Creo que pierdo puntos Por hacer que Ese tipo de sospecha ¿No? Pero bueno Ya sabéis que Los puntitos ahora mismo Oh, oh Ah, he hecho mal el combo Y me ha descubierto Mierda Mátame, anda, mátame Quiero hacerlo bien A ver Vale, puerta abierta Aquí no hay nada Abrir puerta Pasar Ver Uy He dicho Romper Realmente podría Darle a la lámpara Para que el tío venga Ah, no llego Maldita sea Da igual Voy a matarle así Listo ¿Qué cojones es eso? ¡Bam! Vamos Tengo que centrarme Tengo que hacer bien el combo Para que el otro no me vea Y esperala que caiga un rayo Vamos Es que va a caer un rayo Justo cuando lo haga ¡Bam! Ahí Hacia la derecha era Ahí está Guardia eliminado Vale, y ahora Tengo que continuar por aquí ese Este es el camino correcto Pero voy a hacerlo por arriba O sea que todo lo que he hecho hasta ahora Ha sido para nada Porque me iba a meter por aquí Joder Voy a tener que usar La trampa otra vez Con este tío Ahí Joder Casi fallo el... Ah, he perdido la trampa Lástima Vale, no hay nadie Parece que no hay nadie Esto todo muy tranquilo Así que todo tranquilo Vale Vamos No pares ya Oh Oh Ese tío Parece difícil Incluso el ataque de sorpresa Puede no traerlo Deberías que deslizársela Deberías que deslizársela Antes de que deslizársela Para el deslizárselo Oh Dios mío Sí que es un tío duro Sí Vale ¿Qué fue eso? Este saludo Debería que deslizársela Guardar Todo tenemos que deslizársela ¿Lo tenemos que afectar? ¿No quedemos quietos? ¿Sí? ¡No has picado! Hostia que está... Vale, al romper la luz el tío ya no me ve Aún así me gustaría cargármelo Si te digo la verdad, no hay un... Aterrorizo un guardia, mata tres guardias de élite Deben ser estos los guardias de élite, entonces Vale, vamos a matarlo entonces A ver, voy a utilizar la bomba de gas para distraerle Ahí Ah, sí, venga Nice, ah vale Es un guardia de élite ese A ver, voy a abrir esta puerta Y voy a esconder a este tío A este tía Ron Venga Es que hay varias soluciones, como veis podía matarle o podía pasar por abajo Oh, ahora lo he electrificado Ah, quizá para cuando disparar esto Romperlo y que el tío entre y se electrocute Ah, vale, vale ¿No te preocupes a los ninjas? He estudiado cada artes marcial de Tailandia a Tokio a Dabai Estoy en el MNA Hall of Fame, hombre Quiero que ellos intenten tomarme abajo ¡Vamos! ¿Qué desafío puede ser? A ver, espera El mapa me indica que es por arriba el camino Pues aquí tiene que haber algún desafío o algo Vale Esto se ve complicado Muy complicado A ver Voy a pasar por aquí ¡Uff! Casi la lío Vale, elimino este Podría romper la luz El problema es que hay muchos guardes allá abajo A ver, voy a pasar por aquí primero Hay una especie de palanca allá abajo Hay una palanca allá abajo Que no sé qué hace ¡Oh! ¡Mierda! ¿Me han descubierto? ¿Cómo me han descubierto? ¡Esta se coña! ¡Oh! ¡Se ha puesto la máscara de gas! ¡Qué cabrón! Ah, acaba de haber encontrado Hombre, acaba de haber encontrado No es que me haya descubierto Es que simplemente Se ha encendido el gas Y el tío se ha vuelto loco Vale Tengo que esperar 3 segundos 2 ¿Puedo desactivarlo? Igual puedo desactivarlo No, no puedo desactivarlo Genial Bueno, al menos puedo ser rápido Por el gas y pasar Vale, a ver ¿Y qué cojones? Ah, tengo que llegar hasta eso Es decir, ¿qué? ¡Soy a alguien! Vale, muerte ¡Wow! Tengo que salir de aquí ¡Me ahogo! ¡Uf! Vale Y ahora voy a coger eso Lo antes posible ¡Muy violento ¡Uf! ¡Uf! ¡Ha estado cerca! ¡Hasta la fecha! 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 Ok, vale Tranquilo La voz que tiene el Maedlo ¡Wow! Vale Ah, es por abajo Vale, está por abajo Vale Y aquí hay para cambiar equipo O para recuperar material Bueno, como veis tengo bastantes cosillas puestas Quiero probar esto Los insectos voraces Los voraces insectos acaban rápidamente con un cadáver O devoran ruidosamente a un enemigo vivo Esto tiene que ser buenísimo Tengo que probarlo Vamos a lanzar estos pinches pequeños Pincharán los pies de cualquiera de los que lo pise Voy a ponerme esto Porque tiene una pinta tremenda Voy a colar Vale Y ahora tengo unos animales muy peligrosos Vale Ok Y recargar esto Quiero las bombas de humo Correcto Y quiero los insectos Vale, a ver Ok Ya los probaré A ver ¡Oh! Ahí está el gong Vamos a la prueba A ver que toca hoy Porque la del video anterior fue bastante complicada Con láseres y... ¡Uf! Habían muchas cosillas ¡Oh! Una valla electrificada Un montón de láseres Y por aquí para salir Vale Esto Un cadáver en el suelo O sea que puedo Utilizarlo para continuar Esto está muy raro Espera Hay otro cadáver allí O sea que... Ah, espera, 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 espera Puedo utilizar este A ver ¿Y esto? Ah, para esquivarlos Vale, vale Pero que... Que necesito A ver Voy a mirar primero que es lo que necesito Porque no lo entiendo muy bien Aquí hay... Vale, ese rayo se está desactivando todo el rato Y aquí necesito un guardia Voy a utilizar este Seguramente tenga que hacer algún tipo de combo de guardias Para poder llegar hasta donde tengo que llegar No entiendo muy bien Ah, vale Pasar por aquí Vale Desactivar la puerta Y ahora puedo traer un cadáver aquí Para que pise esto Y mantenga El... La puerta abierta Vale Ahora el problema ¿Cómo vuelvo? Ah, amigo Aquí está el problema Vale No puedo volver Por mi cuenta Tengo que volver con un cadáver Lo dejo aquí Y puedo volver para... No Por ahí no Que no hay cadáver Así que... Tengo que subir ¿Puedo tirarlo por abajo? ¡Hostia! Ok Creo que sí Vale Creo que la manera más elegante Era bajarlo por la rampilla Pero... Soy así de bestia Vale Coloco otro cadáver Claro, es que necesito otro cadáver más aquí Y así que tengo que bajar el otro Tengo que bajar unos cuantos Vale Tengo que bajar los... ¡Oh, mierda! ¿Y esto? Vale Pues voy a... ¡Oh, oh! Vale, puedo subir por aquí Menos mal Vale, vale Voy a hacerlo así entonces Llego aquí Lo tiro por abajo Viente conmigo Esto es todo rompecabezas Espero no morir Porque como tenga que repetir esto ¡Joder, con los truenos! Como tenga que repetir esto Me puede dar algo Espera, voy a dejar este aquí Vale, lo llevo aquí Hasta el fondo y ya está Vale Y ahora Hay un lío allá abajo Bastante interesante De rayos Por lo que veo ¡Ah! Mira todos los cadáveres que hay aquí Vale Se puso a pitar Vale Hay tres cadáveres por alguna razón ¡Hostia! ¿Cómo cojones llevo Al cadáver hasta allí? Es que no... O espera, quizás... ¡Oh, mierda! Vale, no me mata Ok, pero si Tiro el cadáver Ok, pero si tiro el cadáver Ok, pero si tiro el cadáver... Ah, vale Ya le he cagado ¡Mierda! Necesito llevarlo hasta el final primero Vale Vale Ok Aquí Y aquí Vale Ahora tú Ven conmigo Aquí Tú Aquí Para abajo Tú Para abajo Vale Cadáveres Conmigo Podrían al menos dejarme que los matara yo ¿Sabes? Pero no, ya sé Me llegaron cadáveres ya al mapa O sea que... Venga Para abajo Vale, ahora Colocar este aquí Para poder volver Este otro aquí Para evitar esta Y... Tengo que llevar este Hasta el final Lo voy a dejar aquí por ahora ¡Ay, quietecito! Paso por aquí Abro la puerta Coloco encima de esto Y se abre Vale Ahora Yo más o menos tenía que haberme olido a la tostada Al ver tres cadáveres aquí Pero bueno Creo que con este aquí Debería ser Perfecto Tengo que intentar encontrar el medio Para que no se activen nunca Y queden siempre cerrados Porque claro Es que claro Tengo un problema Y es que hay un rayo Que no voy a poder O eso O cojo uno de los cadáveres de arriba Voy a coger uno de los de arriba Y ya está Hizo un rebote ahí ¡Hostia! Pero macho Qué puntería A ver Quiero tirarlo para abajo Vale, sí que se puede Ok Ahora sí Ahora puedo llevarme este Voy a dejarlo Este un poco mejor centrado Porque el rayo Se está encendiendo todo el rato Y estoy viendo que me va a matar Y ahora ¡Yepa! Perfecto ¡Uh! Tengo que tener cuidado con ese Paso por aquí Y fin y quitamos ¡Joder! Cada vez están siendo más difíciles Pergamino recuperado A ver Eh Vale Es todo lo que he hecho Espera No me ha dado nada Me ha dado puntos Nada más No me ha dado nada nuevo Ok Podría poner silenciador A las trampas Pero es que las uso mucho Las uso mucho Mucho Bastante Mejor ahora bomba de humo Un gas asfixiante Que añade la nueva humo Ah, vale Podría matar a alguien con ella Esto es para engañar Tal, tal Vale Nada Nada nuevo Máscara antigua Trampa y trampa Vale Continuamos Vale El camino es por aquí ¡Damn! ¡Ah! Me encanta ese ataque ¡Wow! Tranquilito A ver que se acerque un poco Vamos ¡Vamos! Mira para arriba Anda, mira para arriba Es que ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no puedo? Hay que aturdir a los guardias De elite primero Para poder matarlos Amigo A mí me cuentas eso antes Ok Ven aquí anda chiquitín Ven aquí Y ¡Yepa! ¡Muerte! Vale Me ha descubierto Por el puñetero rayo Tengo que tener cuidado Dios Ese rayo de allá abajo Vale Tengo que aturdirle Para poder matarla Hay que joderse No puedo matarla No puedo matarla No me sale el combo Vale, vale Ok Hostia Está cerrado Rápido, rápido, rápido Vale Pues nada Voy a pasar de ellos Porque bueno Podría utilizar los insectos Pero Según lo que pone en la descripción Hacen bastante ruido Así que paso Voy a... Ah, no puedo Espera ¿Has escuchado algo? Espera ¿Has escuchado algo? ¿Has escuchado algo? Vale Cadáver Fuera Uy, que viene el otro Vale Ha pasado de todo Perfecto Y ahora Apagar luz Nadie por aquí Ahí viene un guardia Ven aquí Chequete Vamos Acércate Ah, pero tengo que aturdirle Mierda No me paso de tirarle esto Vale Vale, eso Desactiva Vale Desactiva todas las luces Hay una especie de máquina allí Debe ser las detectoras Un montón de guardias Dos élites Vale Volvemos en modo Matrix Ok, esto está complicado Vale He sido rápido ¿O qué? Vale Voy a cerrar la puerta Para que no me vea Y continuamos Vale Tengo que llegar hasta aquí El helipuerto Que está el Carja en el escape De nuevo Pueden either Take out the pilot Or destroy the fuel pump Either way He'll be trapped Like a rat El helipuerto Vale ¿Cuáles son los desafíos De este mapa? Sabotear el helicóptero Sin que te descubran Aterroriza a un guardia Para disparar a un compañero Y mata a tres guardias De élite Y así ya lo he conseguido Vale Tengo dos opciones Para poder conseguir el mapa Sabotear el helicóptero Directamente O romper la máquina De combustible Creo que era La bomba de combustible Sabotear el helicóptero Básicamente Así que Vamos a ver Cómo lo hago Yo creo que iré A la que esté más cerca De rango Ve viendo en el trabajo Ven aquí anda Mola porque El guardia El otro guardia Su compañero Recuerda donde se quedó Y recuerda que no está Su compañero ahí Dice Da la alarma Si lo encuentra muerto Está bastante bien eso Puedo subir No hay nada arriba Ahí está el helicóptero Y tengo que matar A ese tío Supongo Vale Puedo hacerlo por el modo sigilo O por el modo asesino Joder con el ruido Vale A ver Ah no llego Ah son élites todos Joder Qué coñazo Vale Quizá pueda tirar Las Como que Tienen que tener Un cuerpo Dios Lo han devorado Han dejado Los huesos Qué guapo Se lo han devorado Y se lo han comido Un torito Vale Tengo que llegar A la parte de arriba Esto va a ser lo complicado Porque viene un guardia Por ahí Vamos Oh Uff El élite ese Vete anda Lárgate de aquí Hostia me he visto Oh en serio No le he disparado Le he disparado a la lámpara Y luego me ha disparado a mi Que crack Vale ok Tengo que volver a intentarlo Vale voy a ir por abajo Abro esto Voy primero a cargarme estos dos Antes de liarla Vale Ahí está su compañero Vale Fuera de mi vista Para abajo Y ahora Voy a matar a este otro Porque paso de Vale lo he matado mal Pero no ha pasado nada No ha dado la alarma Ni nada por el estilo Voy a romper esto ya Para que no se me vea Y voy a volver a cargarme a ese otro Oye Mola porque Te permite el juego Hacerlo como tú quieras Realmente Eso mola bastante Devorado Ras Aisca en los huesos Tío Es super core Vale vámonos Es hora de acabar con Karjan Vamos El gran combate Está cerrado con llave No se ha dado cuenta ¿No se ha dado cuenta o si? No No se ha dado cuenta Ah quería bajar Maldita sea No puedo No puedo desengancharme Tío que asco Vale a ver Espero a que se dé la vuelta Y me lo cargo Vamos Hostia como anda el tío Es más rápido que yo Andando Ok por abajo Una puerta Detector Ah podía haberme Podía haber pasado por aquí Vale A ver donde está Karjan Hostia Está en la habitación anterior Ah pero no puedo llegar hasta allí Vale tengo que utilizar esto Lo que pesa Vamos Ahí Vale tengo que bajar hasta ahí Pero no me gusta nada Jaja 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 Jaja